Hola babies, ¿qué tal? Katy Perry por fin ha lanzado el lead single de su nuevo disco que va a salir en agosto y ha dicho Work, que se llama Daisy's Yo he escuchado la canción, me ha gustado mucho Me ha parecido una elección un poco rara como lead single, la verdad En plan... no la veo tan potente como otras Incluso preferiría que hubiera sido Never Really Over, me parece bastante mejor que Daisy's Pero bueno, no está mal, es linda Y bueno, vamos a reaccionar al videoclip Pero primero quiero deciros que, no sé si habéis visto que el otro día hicimos análisis de la portada Entonces yo os dije, yo creo que nos está contando tal, no sé qué, tal cual Bueno, podéis verlo, está en el canal ¿Qué es lo que ha pasado? Que no acepte nada O sea, yo sigo standing by lo que yo dije de que lo que nos quería transmitir era Naturalidad, alegría, tal cual Pero bueno, la canción no tiene nada que ver con eso La canción es en plan... Tú tienes tus sueños y aunque la gente te ridiculice por ellos, no pasa nada Tú siga por ellos porque llegará un día en el que se cumplan y se hagan de verdad Y todas esas cosas que te han dicho, que si eres tonto, que si sueñas demasiado grande, no sé qué, no sé cuántos Todo eso que dará en el pasado y tú tendrás tu sueño cumplido, boom Y bueno, según ha dicho, va a haber muchas canciones así en el nuevo disco Muchas canciones así de superación, de autofuerza y esas cosas, ¿sabes? Entonces bueno, pues ya lo veremos, yo tengo ganas A mí además me gustan estas canciones así de este estilo, así que bien Y bueno, pues nada, que vamos a relacionar el vídeo No me espero gran cosísima, no me espero gran producción y tal Porque ya han dicho que tenían preparado un vídeo de alto presupuesto Pero que no han podido, obviamente, por el coronavirus Así que bueno, vamos a verlo, seguro que es lindo Porque por las fotos que os he oído de sí, sale embarazadita y tal Así que a ver, que seguro que es muy bonito Una, dos y tres, pin Uy, 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 bueno, ya empezamos con un primer plano Linda Esta es la era de tener las manos para arriba, parece ser Estirándose ella Está liberada entre las daisys Me recuerda muchísimo esta parte de la canción Yo la he escuchado ya en alguna canción, o sea, es que la tengo en la cabeza El... Pero no sé qué canción es, macho, no sé Ese daisys último no me gusta, me da mucho cringe Han tirado un cohete Es por el cumpleaños de mi madre ¡Ay, madre mía, barriga! Bueno, madre mía, ¿te imaginas que está grabando eso y se cae? Se resbala, se cae y se abre la cabeza Entonces sí que la cubrirían en daisys, madre mía ¡Madre mía, Katie! Estás bien hermosa, linda, reina Nunca, jamás, jamás Pensé que vería un vídeo así de Katy Perry, o sea, de verdad ¡Qué pena! Maldito coronavirus, de verdad Si lo tuviera delante es que le daría una paliza ¡Uh! ¡Pero, Katie Perry, querida! ¡Que te venga del chirri! ¡Qué horror el día de eso es! A ver cómo lo hace luego en directo cuando la cante Porque, madre mía, qué cringe O sea, bueno, una cosa Yo no sé si esto será el jardín de su casa Pero como esto sea el jardín de su casa No tiene una casa, tiene un país Mira, mira, si es que tiene hasta una cueva Pero madre mía, Katie Perry, hija Cómo se notan los millones, madre mía Es muy linda la canción, mira Y aquí qué bonito así con el atardecer y tal ¡Ay, qué lindo! A ver, evidentemente está siendo lo que me esperaba Porque... porque sí, porque... porque sí O sea, vamos, el momento desnuda ¡Uh! ¡Suk! ¡Linda! ¡No te caigas, por favor! No se cayó Pues nada, que es lo que me esperaba Un vídeo muy lindo en su casa Bueno, supongo que sea de su casa Porque no se puede salir de casa Pero bueno, que eso que ya os he dicho Porque además sé que luego me vais a preguntar Qué me parece la canción Me parece linda Pero yo os digo que creo que Seguramente en el disco Haya singles más potentes Y si este es el single más potente Que tiene en el disco No sé, pero vamos Que estoy seguro de que hay canciones mejores Es linda, pero... Pero que me gusta Pero que a la vez, no sé Como lead single Yo que sé, es que tenemos Rour Tenemos... Chain to the Rhythm Oh, wow Es que eso... Es que eso es difícil, eh Pero bueno, que me gusta, que es linda Que Katie está muy contenta Que Katie está muy feliz Y después de los últimos años Se lo merece bastante Y a mí me gusta ver a estas señoras Pues contentas Porque a mí no me gusta Que la gente esté mal Así que nada, babies Que eso ha sido Que me comentéis aquí abajo Cosa os ha parecido a vosotros A ver, sobre el vídeo Yo supongo que no tendréis mucho que comentar Porque ya está Es lo que es O sea, es lindo y ya está Que ya está Que me sigáis en las redes sociales Y esas cositas Así que yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!